Mi sueño en la Bogotá es un sueño pendejísimo, es una ciudad usable, es una ciudad por ejemplo donde yo puedo caminar por andenes que no me voy de jeta, es una ciudad donde cuando yo estoy cansado encuentro una banca donde sentarme, es una ciudad donde si estrengo sed encuentro una fuente donde tomar agua, es una ciudad donde no estoy todo el tiempo pensando que si saco el celular para contestar una llamada me lo van a raponear, es una ciudad en otras palabras que tiene una administración local muy sólida, eso no existe tampoco en Bogotá y lo segundo que me parece fundamental es que Bogotá es la capital de Colombia que es el tercer país de Sudamérica y tiene que tener una presencia de gran capital, en Bogotá no pensamos en grande nunca y ahora Peñaloso tiene unos proyectos como gigantescos como el malecón del río Bogotá, que es interesante, pero una ciudad tiene que tener grande, como dicen los franceses, es decir, presencia, hace falta, yo diría una cosa muy importante, que la oficina de planeación de la ciudad tenga una parte de diseño urbano, había en Bogotá una cosa llamada taller de la ciudad, que estaba repensando, por decirlo así, la imagen de la ciudad en términos urbanísticos, eso se perdió, se acabó, una de las razones por las cuales París es tan esplendorosa es porque tiene una gran oficina de diseño urbano, yo creo que es fundamental tener eso.